¡Suscríbete! Un dolor que crece y crece y que irradia hacia el cuello Que no cede con nitrito ni no calma con reposo Voy gritando, voy pidiendo un poquito más de alivio Tráganle el electroshock, póngale una inyección Ya me siento mucho más mejor, creo que me voy a recuperar Ya no me duele el corazón, suspéndanoma la inyección Siempre tú, siempre tú, siempre luego fuiste un cagón Siempre tú, siempre tú, siempre luego fuiste un cagón Río, mil compañeros, y adelante los bolonchos, ¿eh? Ernestino Rivero, las manos brujos, el arpa Ya te desviaba, ya no sé si volverás Yo aquí te esperaba en la eternidad Mi ganado está, mi ganado está, casi por terminar Casi por acabar, esperando el día en que habrás tú de volver Una sola cosa quedó el cauce, se vuelve con volvo Y el ecosistema, viviendo socorro Y esperaré el momento, detenerte muy cerca Y que digan tus aguas, que sean no me dejan Esta, la mano brujo el arpa ¡Adelante, los bolosos! ¡Entra! ¡Alivete, los bolosos! ¡Adiós, ayúdame! ¡Adiós, ayúdame! ¡Adiós, ayúdame! Pidiendo socorro Y esperaré el momento, detenerte muy cerca Y que digan tus aguas, que ya no me dejan Que ya no me dejan, que ya no me dejan Que ya no me dejan ¡Esta! ¡Y arriba, amoroso! El fútbol, el...